Bienvenidos futuristas, ciberfilos y las demás maravillas sin edad Hola mi querido friki, esto es el capítulo de hoy de Supercar Estamos asistiendo a los capítulos previos de lo que va a ser el crossover Y en el capítulo de hoy se nos presenta la villana de la temporada Vemos a Andrea Rojas convertirse en Akra Y también descubrimos la relación de amistad que tuvieron Andrea y Lina Y como Lina tuvo que batallar con ser la hija adoptiva de los Luthor De como conoció a Andrea en el colegio, hace años Y después de ahí como fueron cimentando todas sus amistades Tuvimos pantallazos a la aparición de John Cryan Como Lex Luthor Muy, muy bien ubicada Mostrando la obsesión que tiene Lex Luthor Como Superman Y ahí hemos ido pasando el tiempo Hasta la expedición donde se le conceden los poderes a A Andrea Rojas Y se la va a vincular directamente a Leviathan Y en toda su oscuridad Es decir, estamos ya Ante la inminente aparición del monitor en el capítulo que viene En el capítulo 7, porque Luthor ya es el crossover Y estamos con muchas expectativas Este capítulo Si bien tiene muy poca acción de Supergirl Tiene esos momentitos donde se enfrenta a Akrata Tanto al principio como al final Y vemos como Lena ha ido cimentando su relación con Andrea Cara Todo lo que pasó desde la temporada 2 Y vemos como ella cree que ha sido traicionada Por Cara y su relación de amistad Por lo tanto, tenemos aquí el conflicto desatado Y también vemos que en este momento Andrea le confiesa que ella es Akrata Alina Y que ha cometido algunos actos oscuros E intentará salvar a Russell Rogers A Rick Roar Y se infiltrará en el D.E.O Y lo salvará Para volver a perderlo Porque Leviathan no perdona Muy buen capítulo Por lo menos un poquito Nos vamos acercando al crossover Y si bien este comienzo ha sido lento Ahora con la aparición de la villana Akrata Tenemos ya Mucho de lo que necesitamos En esta temporada Y que se modificará A partir de los hechos Del consul Sencillamente Estamos En el punto de inflexión De la temporada Eres increíble Lo sabes Mi querido friki Si te gustó el video Danos un like Coméntalo Compartilo Porque esto es Sin efecto Friquismo En estado puro Fascinante 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 CC por Antarctica Films Argentina